Aparece como punto segundo el tribunal de Jesucristo, yo creo que esto es a muchas de las preguntas que nos llegan, doctor Alduzinho, aquí vía WhatsApp, es acerca de estos, sobre todo de estos términos, ¿verdad?, sobre el tribunal, el juicio y estas cosas, y aquí aparece como segundo punto el tribunal de Jesucristo. Claro, si la iglesia no es sacada antes de la segunda venida de Jesucristo, ¿cuándo va Dios, Jesucristo, a juzgar a la iglesia? Como está demostrado en 1 Corintios 3, del 10 en adelante, Romanos 14, 10, y será el tiempo en el tribunal de Jesucristo, se llama en el griego el bema, con B de burro, con B grande, y este tribunal de Cristo no tiene que ver con la salvación, porque la salvación ya la tenemos segura en la cruz del Calvario. El tribunal de Cristo será el tiempo, como dice 2 Corintios 5, 10, cuando todos nosotros vayamos a pasar a ser juzgados o nuestras obras o lo que dejamos de hacer como cristianos, y ahí serán las recompensas de las cinco coronas que habla el Nuevo Testamento, la corona de la vida, la corona de los que resistieron las tentaciones, etcétera, etcétera, y ahí seremos nosotros puestos, ¿verdad?, delante de Jesucristo, la iglesia nada más, no Israel, la iglesia, y entonces ya en el cielo, después de que hemos sido analizados por Cristo y recompensados, vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, que está claramente las bodas del Cordero antes de la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 19. Entonces, cuando bajamos ya con Cristo en la segunda venida al mundo, ya bajamos cuando ya fuimos evaluados en nuestras obras, ya fuimos coronados, los que vayan a ser coronados, ya estuvimos en las bodas del Cordero, y bajamos al reino mesiánico para entrar con Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, la boda es en el cielo, la cena es durante el milenio.